¿Alguno me llamaron para que pueda aclarar? Dije, no, tal vez era hacer, como decíanse, crecer, victimizar, no, me aguanté. Hacía tan importante la paciencia. Acabamos la reunión con el Comité de Gobernador, con la Comité de Alcalesa, acompañando con el Presidente de la Asamblea, 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 el Presidente del Comité Cívico Boludo, para ver qué vamos a priorizar, qué vamos a trabajar. Y los compañeros de la COD, la Asamblea y también el Comité Cívico, le decía, hay proyectos que cuestan muy caros, serían 20 millones, 30 millones, 40 millones. Y creo decir, ahora para mí, a veces más barato es, porque en esta economía se va creciendo. Pero claro, antes, yo me acuerdo siempre cuando era dirigente, ese es un recuerdo que tengo, que estaba en la ciudad de Cochabamba, con el compañero Felipe Cáceres, que era el Secretario General de la Federación del Trópico, la Comité Cívico de Alcira Pérez, era secretaria, creo, de... no era secretaria, pero era secretaria de vinculación femenina, por ser eliminado en los sindicatos. Es el chistoso, ¿no?, que los sindicatos tengan una secretaria de vinculación femenina. Y me preguntaba, en la Organización de Mujeres de la Secretaría, ya fue un secretario de vinculación masculino, en el segundo debate, se eliminé a miembro de la Federación, la Comité Cívico de Alcira Pérez. En ese momento le hicimos una convocatoria, una convocatoria de la Confederación, para que no haya de emergencia o ampliado en Santa Cruz. Y no tenía plata para pasaje, y yo era convocado como ejecutivo. Yo tampoco tenía ropa para cambiarme, y en el compañero Felipe, no se prestó plata para pasaje. Y ahora, ¿qué hacemos en Europa? Ya cumplía la cita, y dices, vamos a Tantajato, al lado de los chinos, se llaman Cuchaván, además de ir ahí, y le compra una camisa con dos bolivianos. La misma camisa me gustaba. Así andaba antes. La hora, se está recibiendo sobre millones y millones de dólares. Cuando hace un momento alguien me decía, pues, 40 millones le costó el agua potable, mucha plata, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Qué es eso? Yo digo, no es mucho eso, que ya no es mucha plata, porque, felizmente, la estabilidad económica garantiza nuevos créditos, todavía, como el Banco Mundial, o el Fondo Interamericano de Desarrollo, dan créditos blandos. La mañana temprano, a las 5 de la mañana, yo venía con el gabinete, y es una verdad, no es una mentira, cuando llegamos al gobierno, ¿cuánto era el crédito máximo del BIP? 60 millones de dólares. Como hay estabilidad económica, hay crecimiento económico, el próximo año, ha probado 550 millones de dólares. Me dijo, pues, hasta 600 millones de dólares, en nuestra obligación, buscar unos créditos con interés blando, y el Banco Mundial, el BIP, son blandos, aunque la CAP, ni tanto. Aunque la CAP corresponde un poco a la CAP, la Comunidad de Naciones, es un debate todavía, es la Comunidad de Naciones. Entonces, no es mucho problema impedir al Gobernador, o a la Alcaldesa, si son servicios básicos, como acelerar los proyectos correspondientes. Es cuestión de proyectos. Que algunas instituciones financieras, como el Banco Mundial, todavía hay que presentar proyectos, y pues revisar la prueba. Pero el BIP, ya no quieren dar así, dispóndelo a usted, dispóndelo a usted, disponga. Y al tanto, presentar proyectos, revisar el proyecto, adecuar ese proyecto, a las normas internacionales, a las normas, diremos de esa institución financiera. Esa también está terminando, porque hay mucha confianza. Solo quiero comentarles algo, vamos a ir trabajando con la Alcaldesa, con el Gobernador, no es el proyecto, todos comprometidos, vamos a cumplirlas. Y además de eso, cuando aparece de emergencia alguna necesidad, hacemos. No siempre los programas, pueden ser un programa para cinco años, sino de emergencia, para algunas necesidades, nos organizamos, si se justifica de emergencia, hay que hacer, invertimos. Pero ahí también mucha experiencia, que tan importante es garantizar la estabilidad económica. Ustedes saben, saben que también nuestros compañeros del Centro de la Departamental, a veces nos enfrentamos con algunos sectores sociales, todo por lo que irá a la economía nacional. Cuando se acompaña con una buena inversión pública, que eso no solamente garantiza la estabilidad económica, sino el crecimiento económico. Quiero decir, esta mañana he pedido al Ministro de Presidencia, al Ministro de Planificación, y al Ministro de Economía, que al margen de los planes, programas que tenemos, y son el secreto para garantizar la estabilidad económica, como cruzar información de una propuesta económica orientada con inversión al crecimiento económico, cruzar con los expertos internacionales, que no es en ningún momento sometimiento, nunca nos sometemos, pero siempre también es escuchar a algunos organismos internacionales, por ejemplo, CEPAL, ¿no? Son como nuestros aliados, ¿no? Como algunos técnicos expertos en temas de inversión de la CAF, o del mismo del BIPO. La próxima semana va a tener una reunión importante con los técnicos expertos en temas de inversión, aunque siempre hay, como yo digo, como cumplir con los procedimientos internacionales, por no decir la burocracia internacional, cumplirlas, pero sí, escuchar es tan importante y así nos hemos manejado durante este tiempo para garantizar el crecimiento económico. Esa experiencia va a continuar, en los primeros reuniones vamos a debatir con el sector agropecuario, de acá, cinco años, en qué rubros podemos mejorar la exportación, a qué mercado, por tanto, dónde hay que priorizar la inversión, para esta, no solamente para la estabilidad económica, sino para el crecimiento económico. Hay pedidos, hay necesidades, para tener esas necesidades hay que garantizar el movimiento económico, y para ganar el movimiento económico es planificación y planificación para un crecimiento económico. Esa es la que vamos a empezar, y estoy delegando a algunos, inclusive al vicepresidente, a algunos ministros, por sectores para recoger, a ver, sobre el tema de la estabilidad económica. nuestra experiencia, si no falta, si hay movimiento económico, si no falta alimento, si sobre eso no falta energía y agua, bueno, puede haber algunas protestas, el ser humano siempre es ambicioso que quiere más, pero va a estar tranquilo, y eso que decimos cómo buscar paz, tranquilidad, pero con justicia social, eso siempre será nuestra responsabilidad, por eso, después de que pasó las elecciones, ya no hay ahora campañeros, si no somos compañeros nuevamente, se acaba la campaña, pero ahora otra vez de tomar con fuerza el tema de gestión, y no solamente el departamento, en toda Bolivia, quería expresar, nuevamente, agradecer a todo el pueblo brasileño por su participación, por su apoyo, por su voto, pero también los que no votaron, agradecerles porque participó democráticamente, simplemente agradezco a los que nos apoyaron, votaron por nuestro proceso, a otros que también participaron con su voto, eso es un lugar democrático. Presidente, dos preocupaciones, primero, conversando con los sectores sociales, con dirigentes, representantes, sindicales, la imagen parece que es del presidente Hugo Morales, no tanto así al MAS, ¿por qué le digo? A nivel de las circunstancias unilominales acá en Oruro, los diputados unilominales del MAS no llegaron al 50%, pero sí ganaron, pero de las provincias sobrepasaron el 70%, entonces, eso hace pensar de que de repente la imagen del presidente Hugo Morales está por encima de la imagen de la presencia del MAS, el presidente. Y la segunda, presidente, a nivel de la prensa nacional, los independientes han quedado un poco huérfanos en estas últimas elecciones en tema de propaganda política. Usted en algún momento dijo, presidente, si las normas no están bien, hay que corregirlas. Entonces, de repente, requiere revisar para que la prensa independiente pueda acudir también a la difusión de la propaganda política que les permita ser parte de este proceso electoral también, presidente. sobre esas dos preocupaciones, presidente. Bueno, sobre el primer tema, no tengo muchos comentarios de gran deseos que haya solidez en la estructura del momento del socialismo, pero no es el momento del socialismo, son los momentos sociales. Por eso, en un momento decía, que no es un partido, sino es un momento político que le trata de los momentos sociales. La estructura de estructura en sí no es el más cienso de los momentos sociales. Y podemos cometer bastante los resultados de los distintos departamentos, así como en Oruro, vecinos, cívicos, obreros, campesinos, tal vez hay un sector empresarial que me expresó, a veces, como ofrepo, institucionalmente, cuidan su imagen, entiendo, pero nosotros de manera amplia de personal, familiar, empresarial, todo su apoyo, siempre en un apoyo van a seguir apoyando. No sería institucional, pero familiar, frente de una empresa privada. Eso es lo histórico, es lo inédito, y eso pasa en un departamento, pero en un departamento tampoco mucha, mucha, no sé si es participación, es su derecho, lo estoy reclamando, no sé si es independientes, no entiendo, ¿cuál es el rol del medio de comunicación? Es informal, ¿verdad? ¿No? En el canal 7, en la parte 9, me dijo, no le encuentro, tengo cobertura a la derecha, y a todos también le digo, al sector privado, que es estable, privado, eso es un medio de comunicación, que independencia, no tanto independencia, su política es comunicar, informar, educar, eso es, y no mentir. Le digo, algún también tiene derecho a mentir, por supuesto, no por eso vamos a cortar la libertad de expresión, y hay un medio de comunicación del Estado, o privado, que nos permiten aclarar nada, eso no lo pedimos, que nos permiten aclarar, y de verdad, los primeros, los primeros años de gestión, cuando hay un medio de comunicación, está demostrando que no somos equivocados, en la parte técnica, en la parte jurídica, ese momento, llamando al abogado, yo no soy abogado, pero que no somos equivocados, revísenme, y al día siguiente, a las 5, 6 de la mañana, usted demostró que no somos equivocados, hay que corregir, así no somos educados, así hemos gestionado, y así ha aprendido también, que tienen derecho, pero cuando, saben ustedes, algunos opositores, mienten y mienten, y no nos permiten aclarar, ahí sí, nos sentimos, no coartados, de la libertad de expresión, ¿qué queremos? solamente, aclaración oportuna, ahora, estamos revisando ayer, o antayer, con el doctor Álvaro, con algunos compañeros, son los gastos, algunos partidos, ya estarán más, quieren más y más, y se ven las campañas, en la televisión, en otros medios de comunicación, y ustedes saben, en 2002, y más, ha devuelto plata, más de un millón de dólares, cuando, el Estado recibe el financiamiento, o el partido recibe el financiamiento del Estado, en 2005, también me ha devuelto, en 2006, producto de la elección, de los clientes, no me recibo nada, ¿no? está tanto productividad, me escuché, y decir, a los lenedores, de la OEA, que piden, que los partidos, no hablan, perdición, plata del Estado, yo soy enemigo de eso, por eso hemos eliminado cuando habrá que debatirse eso, perdón ahora todo el medio de comunicación desde un punto de vista nuestro tiene derecho a hacer propaganda es un derecho no puedo cortar eso no creo que se trata de independiente ahí es sin duda el término independiente tal vez autogestionario puede ser ahora siento también que hay algunas medios de comunicación de la comunidad comunitaria, de la organización ya no es de la familia ya no es privada, sino es una organización social, sindical tal vez hay unas cooperativas inclusive y yo no tengo ningún problema los estudiantes deben respetarse no todos quería que le diera disculpa al presidente agregar algo más lo que decía mi colega inicialmente felicidades una vez más que Oruro está demostrando su apoyo por otros cinco años más si bien en determinado momento los compañeros mineros buscaron opciones para subsistir presidente en la ciudad de Oruro de la misma forma existe la misma circunstancia son una gran cantidad de periodistas en este caso como el denominativo independiente en otras palabras autogestionarios es decir, no hay fuentes laborales los medios no tienen espacios para contratar a periodistas y en otras palabras estamos buscándonos la forma de cómo subsistir alquilamos espacio presidente hacemos nuestros programas tenemos el patrocinio muchas de las veces de la gobernación de municipios de instituciones públicas y esa es nuestra forma de vida ahora presidente por eso le decía al compañero cabezas de que la ley 026 en determinado momento solamente dispuso que los medios puedan pasar o difundir de propaganda electoral que los programas independientes no estuvimos habilitados presidente fue un problema entonces desde ese punto presidente tal vez hacer la posibilidad de que se pueda ampliar y podamos acceder a este problema ¿Perdón? ¿Qué le propongo? ¿Por qué? Ahora se ha entendido mejor todavía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no hace una propuesta de modificación de la ley? De acuerdo Muy bien Muy bien No es un problema entiendo hay un problema especial particularmente yo no soy independiente pero mi preocupación para los colegas presidente Sí Con términos de independiente me he confundido Entonces esa es nuestra forma de vida presidente Sí Y le pedimos a usted que si en esa parte no todavía se va a utilizar Disculpe presidente en esta conferencia de presa Algo más quisiéramos pedir aprovechando su presente aquí en Borulú Si hay la posibilidad también te vamos a enviar una carta de que si se puede descentralizar o desconcentrar los presupuestos de difusión para publicidad Es evidente que las redes los medios la propiedad privada recibe publicidad del gobierno y en estos casos a veces los periodistas independientes no llega presidente le vamos a solicitar a través de una carta para que usted pueda viabilizar ello y que los periodistas independientes aquí en Borulú que esta es nuestra forma de vida de una u otra forma podemos recibir algo reciente Gracias presidente Ahora en tema deportivo yo me acuerdo ¿no? un periodista deportivo que me he contratado una hora dos horas por decir en el canal de televisión y ahí ese problema depende de él no de la comunicación cuánto pagará de eso ahora es su responsabilidad pero ahí se da publicidad yo se entiende ahora es el mismo trabajo no sé cómo podemos un poquito legalizar eso no tengo ningún problema que hiciera unas propuestas no sé si en informativos oficiales o no propaganda y gestión como estará si hay que resolver con alguna norma no tengo ningún problema no 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 posterior al proceso eleccionario bueno aún continúan algunos cuestionamientos al final supremo electoral con respecto a la posible tardanza de la emisión del conjunto de votos oficial ¿qué criterio merece sobre todo de su autoridad? y en segunda por favor señora presidenta tenidme en cuenta su presencia el día de día se ha dispuesto la detención preventiva para el ex prefecto artilar ¿qué criterio también puede merecer aquellos de su autoridad tomando en cuenta su ex autoridad representante también del movimiento socialista? el primer tema a todos preocupa y atardanza en el cómputo oficial que tiene que respetar a su pueblo su gobierno antes que va a parar jamás el gobierno en especial manipula nega uso de carácter de no sé si es favoritismo al más especial nunca después de que hubo este problema de la distribución de las tribunales que han modificado producto producto del censo de población muchos problemas nos hemos ido a resolver como bomberos desde el gobierno ante el tribunal supremo y en algunos casos tenían mucha razón para las áreas rurales de protestar sobre la distribución de los escáneres de los animales y esa vez yo les he convocado a la reunión con ellos la última vez esas veces les dije yo no necesito apoyo de ustedes si soy candidato ustedes hablen cumplir la ley si son problemas internos ahora se hacen que los siete vocales son voceros del tribunal si es un problema interno y también quiero expresar después un poco de invertir porque está un poco lamentablemente un hermano de dueño está haciendo mucho daño el hermano ya tengo información estamos esperando a ver bueno hay uno elegido sino la asamblea elegido ¿no? y me acuerdo de alguna dirigente del momento que han presionado porque yo me salto ustedes va a ser nuestro representante no sé si eso ahora está mal o no habré que revisar el que la asamblea ha propuesto para que la asamblea elija ese decoteo es al interior compañero estoy respondiendo por favor yo atentamente te he escuchado y usted atina su celular o alguien te está dictando para que me preguntes no entonces quiero decirles que ahí hay problemas pero como una institución debería estar la su responsabilidad ustedes saben quisieron repasar la historia de este momento político que antes manejaba la embajada de Estados Unidos ACP IPCP nunca reconocieron aunque hayan cumplido legalmente con todo el procedimiento vas a legalizar ustedes saben también cómo llega el MAS después de ser presidente gobierno 5 y IPCP al MAS no entonces pues ahora si hay una liberación de la embajada de Estados Unidos un problema interno nos preocupa a todos el segundo tema es tema de justicia ustedes saben cuántos alcaldes más están en la cárcel el tema de currón no se perdona no conozco como alguien quien ha demandado donde hay una demanda para que el ex prefecto Aguilar esté detenido porque es un preventivo no es que sea una manicomunicación si hay alguna demanda todos tienen derecho a defenderse su descargo correspondiente el MAS si es una cuestión de corrupción especialmente no defiende nada tiene que defenderse ¿no? pero es un tema de justicia ¿no? quería porque es ex prefecto del MAS para defender ¿no? los procesos vendrá yo decía al 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 asesoramiento. A veces estar sometido a la parte legal es casi no hacer nada. Si hay que acelerar, ¿cómo combinar la parte legal con la parte social? Y algunos abogados te meten miedo de paso y no se gasta nada. Tal vez a eso se debe también que la plata esté en café y banco, las alcaldías, las gobernaciones. Ese es otro tema. Nunca. Si hay comité de error, pues se me metió en la cárcel. Yo decía al plan supremo de justicia, decía, yo diré por culpa de este abogado, por culpa de este abogado estoy en la cárcel. No he robado nada, ha habido problemas de procedimientos, aunque también para blindar la parte administrativa siempre hacemos la autocracia interna permanente. Ah, todos cometidos errores corregimos, se puede resolver y tal vez, a veces también, por falta de descargo oportuno, algunos se asustan y se hacen llevar a la cárcel. Pues el compañero Alberto Díaz, Alberto Aguilaro, pues tiene que defenderse, defenderse frente a la demanda que tienen. No se denomina la demanda porque está, solo de remoto la prensa que está detenido preventivamente. Señor presidente, en el área social se ven todavía unos problemas de gente que llega del campo a pedir limón. Hay niños que no están en la escuela, no con muchos obviamente, pero al parecer con los dependientes, supongo que ellos, señor presidente, hay algo que se va a dar a hacer con eso, en la parte de aquí nosotros se ve, para la vida no se ve mucha gente que va a llegar al campo cuando se ve el remoto y demás. ¿Cómo se podía ver ese problema muy presente? Tal vez siempre habrá algunos, pero muy pocos son. Y acá tengo un ejemplo, dos ejemplos que pongo. Del último Todos Santos y del último la campaña de Gary Fides, por motivo de Navidad. En el Último Todos Santos, un ministro decía, en el cementerio, ya no hay risidis. Antes se peleaba, ¿no?, rezando para ganarse pancitos. Ahora ya no hay quien reza para ganarse el pan. La campaña del padre Pérez, con Matilde Navidad, antes faltando una noche antes iba a dormir al estadio para que todos le ha pagado. Ahora, sopa el regalo. En serio, dos, tres, cuatro regalos dominos, porque ya les ha sobrado. Habrán algunos, pero se ha reducido bastante. Así que sí, eso, masivamente como antes. Pero alguna gente también, pues, teniendo, piden, y yo, por tanto, comparto eso. No quiero comentarles de mi, de mi amor de soldado. Me encomienda, todos los sabatitos llegaba al guardia, yo compartía con todos. Pero algunos camaradas llegaban, también su encomienda, pero también en comienda me pedían a mí. No todos somos iguales. No quiero decir de qué departamento o cómo, porque yo estaba con varios soldados. La policía, las fuerzas armadas, para especializarse en temas de inteligencia, a mí me comentó que un niño estaba de limosnero en la ciudad. Me tiró meses trabajo de hacer inteligencia. Y después de acabar su curso de especializarse en temas de inteligencia, ahí, de limosnero en la ciudad, nos comenta, tanto ha ganado. Se gana bien de limosnero. ¿No? Que piden plato. Es así. Alguna gente, por Dios, claro, pero no eso es. Hay todavía por supuesto, por eso nos hemos propuesto una meta. Si hemos reducido del 38% al 18%, nuestra propuesta es conservador, llegar al 8% al 2020. El compañero Álvaro hablamos, ojalá llegamos al 6%, al 4%, no internamente, pero para cumplirlas, llegar al 8%. Desde el 8% al 8%, avances importantes. El compañero Álvaro, el señor 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 Álvaro. Un solo detalle, que me llama la atención desde hace mucho tiempo atrás, que los hermanos bolivianos estamos peleados. Los hermanos bolivianos andamos peleando con el hermano departamento del Potosí en el tema límites. ¿Qué se puede hacer mediante su autoridad, tratar de solucionar ese problema? No, no es un problema límite, es el tema de Quimba, saben ustedes muy bien. Aquí vamos a engañar. Yo varias veces, no varias veces, me he reunido con los originarios militares que viven en esa frontera. Díganme, ¿ustedes saben dónde, cómo perderán las hayañas? Ustedes son los que pueden resolverlo. Pero hay un problema, cuando más de uno con el comité cívico de Oruro o con la autoridad de Oruro, Evo Oruro está parcializándose con Oruro. Cuando el comité cívico de Oruro, Evo está traicionando a Oruro. Manejaron políticamente, y quienes manejaron políticamente, electoralmente, ahí está el voto. Estamos sinceros, agradecidos y convencidos. Las mejores formas de resolver son la gente que vive ahí. Este es, a través de la Fundación de la República. Y tantas normas, tratamos de acompañar, pero perdón que diga, también hay gobiernos autónomos departamentales. Y eso, yo supongo que es importante participar en algunas instituciones del Gobierno Nacional, pero los gobiernos departamentales, con sus originarios, deben resolver el tema límite. Y no es, lamento mucho que eso se partidiza, se politiza. ¿Qué me informaron? Algunos hermanos, eran rubeños, eran portugueses, abandonaron ya. Se han ido a Cochabamba, a Santa Cruz. Pero como aquí no se gana bien, justo vuelve, no sabe dónde van sus tierras, se meten por aquí. Pero hay un problema, es el problema. Es más, un problema de la quima que un tema límite, en el fondo. Presidente, por favor, la pregunta. Para el Gobierno, de aquí a 2020, ¿cuáles son las metas en cuanto a salud y seguridad? El tema de seguridad, que hemos dejado en 2020, el mejor país de Sudamérica en temas de seguridad. Hay muchas experiencias, caso, con temas de G77 en la China, que hicieron operar. Ahí es tecnología, que se va trabajándose en la ciudad. Lo duro es, con sistemas de vigilancia, con las cámaras, ¿no? Por supuesto, hay que seguir especializando más policías, es importante este tema. Es algo que nos trae un programa, ya no vamos a esperar cooperación. Lamento mucho decirle aquí, por esperar cooperación, hemos tardado con un hospital de tercer nivel. Sobre estar comprometido, vamos a cumplir el hospital de tercer nivel, en otros hospitales de segundo nivel, uno, en los barrios periféricos de segundo nivel, otro en Chayapata. Además de eso, el próximo año, aquí en Honduras vamos a empezar dotando otra vez dos ambulancias por municipio. Bueno, algunas ciudades, por seguro, otros tienen otro tratamiento especial. Y ahí esas ambulancias van a ser nuevas ambulancias comunes que no se han llevado, sino bien equipados, y hemos demostrado el agua, como prototipo de nuestro Chayapata, para que vean, y los alcaldes deben seguir escogiendo. Eso va a dotar. Un tema de la dentadura, una ontología muy interesante, que la misma ambulancia se hace el tratamiento, y ahí mismo se saca la radiografía. En Cochabama, me acuerdo, cuando era dirigente, venía a una clínica, me voy a ir a la dentadura, y le digo, ah, vas a sacar la radiografía, tenés que ir a otra clínica, para ver la radiografía. Aquí es la misma ambulancia. Ya no sé si es ambulancia, pero es un pequeño hospital móvil ya. Entonces, sí se vamos a dotar. Pero también, con el reservo de poder de algunos medicamentos que se importan, vamos a acabar con la importación, vamos a exportar más medicamentos. Hay un trabajo muy avanzado. Acostar el complejo farmacéutico con los 350 millones de dólares. No es una cuestión de plata, es cuestión técnica, estamos en una revisión técnica, y queremos acelerar. Se toma una política nacional. Y en otros departamentos, como La Paz, Cochabama, San Pedro y Tarija, vamos a empezar en los próximos años la construcción de hospital de cuarto nivel. En vez de que vuelvan a Chile, Brasil, Estados Unidos, Europa, a hacer retornamiento, cualquiera de algunos países no pueden venir acá a hacer un tratamiento. Algunos me informaron que se da como turismo médico, además de eso. Pero también vamos a formar y especializar nuevos médicos que tengan mucha conciencia social, mucho sentimiento humano, y que no estén con paro, sin paro, sin paro. ¿Recordaron ustedes cuando llegamos? El sector salud siempre preparaba los pagos para la Semana Santa, ¿no? Y finalmente dejaba como veinticuatro horas de paro. Todas las semanas se llevan, así coincide con la Semana Santa. Hemos denunciado eso, eso ya no es ahora. Es una lucha permanente. Ahora tenemos la vida también. Pero no son muchos carismáticos, son muchos actores médicos. Y todavía tienen una mentalidad. No es el trabajo, por ejemplo, en el sector privado o en el sector público. ¿Se imaginan? Cuando notamos a tomografías, ahora vamos a lanzar una resonancia magnética y magnética para dotar a los hospitales públicos. Pero aquí no se lleva en un departamento del oriente. Notamos a estos aparatos. Como hay un privado, que tiene su clínica privada, pero ahora tiene el estado. No así vas a afirmar para que el paciente siga en la ciudad. No da una lucha interna. Presidente, perdón, disculpas. Buen día, Presidente. Hace algunos días atrás han llegado representantes de otros países europeos, de Australia, de una de las islas de Colombia y de Colombia. Y ellos decían, no estamos viniendo a observar, sino a aprender de Bolivia. ¿Significa, entonces, que Bolivia está preparado para exportar políticas nuevas? Es interesante eso. Es una verdad. No solamente en temas de gestión, no solamente políticas sociales y políticas económicas, sino en la forma de hacer política mismo. No solamente programas sociales, políticas económicas. Yo decía antes, algunos presidentes iban a la vaina a estudiar, a ser presidente, a ser gestión. Dirigentes sindicales convocados a Europa, hasta dirigentes sindicales, ¿no? Talleres, seminarios en Estados Unidos. Ahora se ha terminado. Todo ha cambiado, va cambiando. Pero eso, además, nos debe comprobar mucho más. Todos aportemos nuevas políticas sociales, mediante la unidad. No solamente es buscar la dignidad, sino también cierta igualdad entre los bolivianos bolivianos. Que, de verdad, tiene mucho impacto en nuestras políticas. Impresionante. Y ahí saludo las intervenciones de algunos compañeros. Decía, lo que no hicieron en 180 años, no los hicimos en 8 años. Pero no solamente cambiar la imagen de Bolivia, sino acompañar a esta imagen de Bolivia con la historia económica. Por eso, hace un momento les comentaba el tema del crecimiento económico. Y, por eso, es plan indicado. Bueno, muchas gracias, compañeros. Hasta hoy vamos a estar conversando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.